Bien, pues nos encontramos hoy con el maestro Alfonso Lucio Torres, quien es el dirigente del partido Nueva Alianza, que bueno, pues precisamente queremos saber cuáles son las actividades, qué es lo que está haciendo actualmente Nueva Alianza, sobre todo de cara a este proceso electoral de junio próximo. Pues lo último que el partido echó a andar es el haber reconocido ante el INE dos de sus grupos, movimientos más fuertes y representativos para el partido Nueva Alianza. Uno es el movimiento de mujeres, antes se llamaba Atrévete, hoy solo se le conoce como movimiento de mujeres de Nueva Alianza, el cual ha ido creciendo de forma exponencial porque, a fin cuentas, la lista nominal, yo creo que ya no solo es el 51 o 52%, yo casi estoy seguro que aumentó el número, el porcentaje de mujeres en la lista nominal, son más mujeres las que están inscritas en la lista nominal y las que votan que hombres, por lo tanto es muy muy importante para un partido apostarle y hacerlo lo que le corresponde en lo que es la cultura, la educación cívica y política a favor de la mujer, porque creo que ahí es donde se encuentra y radica lo que es la fuerza en este momento de la política en México. Alfonso, hablas de la participación de la mujer y bueno, también es cierto que son pocos los partidos que le apuestan a la atención de este sector poblacional y también al de los jóvenes, la formación de cuadros, pues creo que es muy pobre de manera general. Sí, es, digo, en las mujeres es una tristeza que se haya tenido que recurrir a la cuota de género y respetar la cuota de género para poder tener mujeres participativas. Sin embargo, de por sí nuestro partido, las afiliadas, las militantes son más mujeres que hombres y por lo tanto, digo, si es cierto que en algunos municipios ha sido difícil encontrar mujeres participativas, también es cierto que hay lugares donde hay muchas mujeres que participan en política y quieren y lo hacen. Hemos tenido muy buenas candidatas mujeres que han jugado un papel muy importante en el quehacer de Nueva Alianza y en la creación y en el crecimiento de Nueva Alianza. Nos hablas de la participación de la mujer que es importante en Nueva Alianza. ¿Cuántas mujeres militantes tienen en el Estado? Y dos, ¿cómo están trabajando ustedes? ¿Cómo están cuidando ahora todo esto relativo con la equidad de género? Nosotros empezamos a hacer una afiliación porque tú sabes que los partidos nacionales tuvieron que probar no solamente ahora con el porcentaje, sino también tener un número X de afiliados por Distrito Federal para poder mantener el registro. Entonces, Nueva Alianza sí había ido haciendo la afiliación, sin embargo, esta vez dijimos, bueno, queremos saber cuántos somos y quiénes somos, así que reafiliamos a toda la gente de Nueva Alianza. Resulta que llegamos hasta el número de 10 mil aproximadamente afiliados en el Estado de Tlaxcala. Sin embargo, cuando los otros partidos empezaron a afiliar también lo suyo, nosotros fuimos de los primeros partidos que terminaron en hacer esto. Otros partidos pues hicieron lo mismo y de pronto empezamos a ver que nuestro número de afiliados, algunos empezaba a bajar, porque resulta que, bueno, tú sabes que hay algunos partidos que recurren a listas de X, ¿no? Y entonces ahí hubo fugas de algunos nombres y de personas, ¿no? Sin embargo, la última vez que hicimos el dato, tenemos aproximadamente 7 mil 400 afiliados de Nueva Alianza hasta el momento aquí en el Estado de Tlaxcala y más del 56% son mujeres. Entonces, son más mujeres que hombres afiliados a Nueva Alianza. Pero de ahí destaco que la mayor parte de afiliados a Nueva Alianza son jóvenes, mujeres jóvenes. Alfonso, ahora que hablas de los militantes, se habla de que este partido de Nueva Alianza es el partido de los maestros. ¿Se da la afiliación corporativa como se dio en algún momento en otros partidos? No, nosotros ya nacimos sin corporativismo, nacimos como un partido muy, muy liberal. Por lo tanto, no creemos en esto de forzar a nadie a militar en un partido. Al contrario, el magisterio es muy, muy libre de militar y así lo hacen. Militan no solamente en Nueva Alianza, sino en otros colores y en otros partidos y algunos que son apartidistas, ¿no? Y también son muy, muy respetados. No, no existe la afiliación de esta forma. La mayoría de personas afiliadas incluso no son maestros, son jóvenes. Y si bien es cierto que ha ido creciendo la aceptación de los maestros por Nueva Alianza, yo estoy hablando de que empezó esta aceptación de hace, no sé, poco de más de tres años para acá. Al inicio esto creció gracias a los jóvenes. El partido de los jóvenes, de veras, en verdad, ahorita Nueva Alianza lo han aceptado muy bien y muchos jóvenes lo llevan como su partido. Sin embargo, Alfonso, ¿hay un aspirante a una diputación local que viene precisamente de la dirigencia magisterial? ¿Diputación federal? Sí, así es. Hay una persona que es en este momento aspirante a la diputación federal. Bueno, incluso ya está aprobado. Como candidatos hemos tenido tanto maestros como licenciados, ¿no? Vladimir no es maestro, es licenciado. ¿Tú sí eres maestro? Yo soy maestro, así es. Y hemos tenido amas de casa, hemos tenido campesinos. Nuestro presidente, por ejemplo, en la Xocomanita, pues carnicero, ¿no? Bien, muy digno, ¿no? Nuestro presidente de Tepeyanco, pues textilero, hace playera, ¿no? Entonces, no, no, este... Definitivamente, si es cierto que ha habido un crecimiento en la aceptación del magisterio con el partido, no quiere decir esto, que todos los maestros estén dentro de, o que todos los aliancistas sean maestros. ¿Qué porcentaje de los militantes de estos 7.400 que me hablabas son maestros? No tengo el porcentaje, nunca lo he trabajado de esta forma, pero bueno, creo que habrá un 30%, 20% tal vez, no creo que lleguemos a más. Alfonso, de cara a los comicios del 7 de junio, ¿cuáles son las expectativas de Nueva Alianza? Creo que podemos ganar realmente un distrito federal, creo que podemos competir en todo el Estado, creo que vamos a crecer, porque además Nueva Alianza del Estado de Tlaxcala es el número uno, la circunscripción, la cuarta circunscripción de nuestro partido, creo que vamos a crecer más. ¿No le están apostando únicamente a mantener el porcentaje mínimo para seguir con el registro y seguir con las prerrogativas? No, no, definitivamente no. No sé si en algún Estado tengan esa visión, yo creo que no, pero me queda claro que aquí en Tlaxcala no le apostamos a solo tener el 3%, nosotros la última elección federal tuvimos 7.4% y yo creo que vamos a tener esta vez mucho más el porcentaje. La expectativa obviamente es crecer, ¿no? Sí, yo creo que el tercer distrito, históricamente es el distrito donde hemos tenido un muy buen resultado. ¿Se podrá, esto, Afunso, sobre todo tomando en cuenta que en los próximos comicios federales pues habrá una participación muy grande de partidos políticos como no se había visto en la historia? Y esto desde luego que envolverice el voto aunado a que en los comicios intermedios siempre se registra una baja participación del diputado. Si eso es problemático, tienes razón Fabián, el que en este momento las, digo porque las federales, anteriores federales por lo menos también se eligieron senadores, pero esta vez al no haber otra elección, no hay otro cargo que elegir, solo diputados federales, ciertamente es la elección más desangelada para la gente. Sin embargo, pues es el trabajo de los partidos, pues el objetivo de los partidos, incluso del propio Instituto Nacional Electoral, pues es crear votantes, ¿no? Y lograr contagiar a la gente de que participe en esta elección porque necesitamos que más del 50% salga a votar, si no nuestros representantes, pues a fin de cuentas llegan con un porcentaje bajo, ¿no? De aceptación. ¿Cómo recuperar la credibilidad de la sociedad hacia los partidos políticos? Y sobre todo, pues tocando en cuenta varios estudios que hablan precisamente sobre el desencanto de la gente hacia los partidos. Sí es cierto, es real que la gente se queja, ¿no? De los partidos, pero hoy que muchas veces vamos con la gente pre-campaña, en campaña, ¿no? Y vamos con los candidatos, los seguimos, los acompañamos, escuchamos a la gente, nos damos cuenta del desencanto que hay. Y la respuesta o lo que yo les digo cuando tomo la palabra es que no vean al partido. O sea, a fin de cuentas, tal vez los partidos nos salvamos, ¿no? De este asunto. Porque todos los partidos tienen gente buena y todos los partidos tienen gente mala. ¿Hablas de que hay en los partidos gente buena y gente mala? En un ejercicio de autocrítica de Nueva Alianza, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Los buenos creo que es la gente que quiere lograr un cambio y que propone cosas para lo general, para la gente, para que le sirva al pueblo. Los malos, pues algunos políticos que han llegado algunas veces externos y que, pues, en algún momento los recibimos, ¿no? ¿Nombres? No puedo decir nombres, pero sí nos pasa, ¿no? Que de pronto recibes a alguna persona que muchas veces no era militante tuyo y que ya cuando tiene el triunfo en la mano, de pronto o te desconoce o empieza a operar de una forma totalmente diferente a la que el partido dicta, ¿no? Pues Alfonso, muchas gracias por esta entrevista para el Centro Informativo. Muchas gracias Fabián, agradecerte a ti y a FM Centro. Muchas gracias.